La Haya o Den Haag en holandés es la tercera ciudad más grande de los Países Bajos y tiene una población que bordea los 600.000 habitantes. Se trata de una pasible urbe plagada de hermosas construcciones del siglo XVII. En pleno invierno europeo, la ciudad de las bicicletas, puesto que la mayoría de gente se moviliza en este ecológico medio de transporte, presenta una temperatura que apenas supera los 0 grados, lo cual no intimida a sus habitantes para salir a las calles a comprar o a pasear ajenos a la gravitancia política que les otorga la presencia de una corte internacional en su vecindario. Mientras chilenos y peruanos esperamos con ansias el fallo del próximo 27 de enero, la vida para el grueso de la población de esta ciudad, La Haya, pareciera transcurrir muy al margen de las importantes controversias que su famosa corte internacional resuelve. Y al lado de museos, galerías, monumentos y tiendas de las mejores marcas, el visitante puede observar que el famoso liberalismo holandés también ha llegado a esta pequeña ciudad de apenas 100 kilómetros cuadrados en la que no todo es solemnidad, pues según el departamento de turismo hay cerca de 50 coffee shops en donde se expende cannabis legalmente y a los que acuden universitarios, ejecutivos de alto nivel y hasta funcionarios internacionales sin que nadie se escandalice.